Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien Hoy va a ser un día larguito En estos momentos no me puedo levantar Porque es viernes Y los viernes me cuesta mucho trabajo levantarme Porque pues se viene el cansancio de toda la semana Y bueno, es una lucha normalmente los viernes por poder levantarme Pero pues nada, mírenme nada más la cara de devastado que me cargo Hoy vamos a, bueno, me van a acompañar a trabajar Tengo un trabajo nuevo, relativamente nuevo Ya llevo ya casi un año que voy a cumplir en este nuevo trabajo Y como el video anterior de un día en mi trabajo tuvo una buena aceptación por parte de ustedes Después decidí grabar este nuevo trabajo Aquí pues ya voy en camino Normalmente me hago como una hora Entre una hora y una hora con quince minutos a mi trabajo La verdad, si cruzo casi toda la ciudad Porque yo vivo por el oriente de la ciudad de México Y mi trabajo queda por Santa Fe Entonces si recorro varios, pero varios kilómetros Normalmente encuentro mucho tráfico Pero esta vez encontré un poquito vacío Por llamarlo así Pero bueno En la ciudad de México Sea temprano, sea noche Siempre hay tráfico Es el problema De todos los días Pero bueno Uno se acostumbra Y uno Uno es feliz haciendo estos recorridos Ahorita estoy pasando por viaducto Y terminaré por parque lira Para poder subir por constituyentes Y llegar a lo que es Santa Fe Y bueno Aquí ya voy llegando al edificio Yo me estaciono en un subterráneo 3 Y esta es mi oficina Bueno Normalmente me toca abrir Porque soy el que llega temprano Soy el que madruga Y pues a mi me gusta Normalmente Mis rutinas por la mañana Es llegar Y lo primero que hago Es hacerme un café Porque la verdad Yo sin café No funciono Necesito Mi café Como para Poder activarme Y poder empezar Bien El día Y con Toda la actitud Entonces aquí lo que estoy haciendo Es buscando una taza Para después hacerme Mi café Ahora me encuentro Trabajando en un corporativo Y Básicamente Lo que hago Es muy similar A lo que hacía En el trabajo anterior En el trabajo anterior Era Una financiera Era una empresa Que ofrecía servicios Crediticios Actualmente La empresa donde estoy Ofrece productos Entonces Es una empresa De consumo De productos De consumo Entonces Gestiono Algunos proyectos Para marketing Digital Hago un poco De digital Planner Para campañas Publicitarias Digitales Estrategias Para Para aumentar Ventas Estrategias Para Alcanzar Nuevos Leads Alcanzar Nuevos Clientes Y Básicamente Pues Es Un poco De lo que hago Cuando yo Llego Tan temprano Como el día De hoy Pues Me pongo A revisar Mis pendientes Me pongo A revisar Qué es lo que ha pasado Con Campañas Publicitarias Medir Respuestas Checar Que todo vaya Correctamente Revisar Mi correo Para ver Si En lo que no fui Algo nuevo Me llegó Y Pues Básicamente Empiezo A trabajar Mientras Me tomo Mi café Y desayuno Porque No me da tiempo De desayunar En casa La verdad Me tendré Que levantar Muy temprano Y un dato Que se me pasó Al principio Del video Es que Me levanto Cuatro y media De la mañana Para yo llegar A la oficina A las siete De la mañana Yo entro A las ocho Llego una hora Antes Pero bueno Quería también Enseñarles Por aquí Que es por donde Están los baños La vista Que tengo En Mi edificio A mí me gusta Siento que es una vista Muy Muy tranquila Muy Muy bonita Y pues Me encanta Cuando vengo al baño Normalmente Siempre me paro Por aquí Cuando me canso Un poco O cuando estoy Algo agobiado O estresado Me paro aquí Y empiezo a observar Y me relajo Un poco Y bueno Pues Llego la hora De comer La empresa Me da Una prestación Y es que Tiene un convenio Con un restaurante Que se llama El Sax La verdad Es bueno Y me dan de comer Ahorita que ya Me termine todo Y ya nada más Quedaba el postre De postre Me dieron Una gelatina De chocolate Si no Mal recuerdo Y una Infusión de manzana Que la verdad La infusión de manzana Me encanta Es muy rico Ya no pido café Porque yo para Para este entonces Ya tenía dos tazas Entonces es suficiente Aquí quería enseñarles Un poco El exterior De donde trabajo Un poquito De la fachada Y pues bueno Ya aquí Ya estaba Cerrando el día Estaba Chegando Que todo Estuviera bien Como les digo Ya es viernes Entonces Chego Que todo Que todo Vaya en orden Que todo Se quede bien Que las campañas Sigan corriendo Para poder Realmente descansar Mi fin de semana Y no tener que preocuparme Absolutamente Nada Por el trabajo Aquí ya Me empiezo A preparar Para irme Guardo mis cosas Y pues vámonos Aquí les quería enseñar La parte Donde estaciono Mi coche Como les decía En un principio Yo dejo Mi coche En un Subterráneo Tres Y normalmente Los viernes La mayoría De las empresas Salen A las dos De la tarde Salen como O trabajan Más bien Mediodía Pero bueno A nosotros Nos toca Trabajar El día completo Entonces Por eso Ya estaba Vacio El estacionamiento Nos tocó Trabajar Todo el día El viernes Y pues nada Ya aquí Estoy por Periférico Porque voy a tomar La salida Hacia Cuernavaca Porque justamente Este día Me tocaba Ir A descansar El fin de semana Entonces Renté Unas cabañas Para poder Ir Y relajarme Por completo Entonces Estoy grabando Un poquito Aquí El trayecto Para la salida Y descansar Pues como se merece Un fin de semana Y pues nada Muchísimas gracias Por Por seguir Por acá Para los que siguen Por acá La verdad Se me ha complicado Bastante El grabar Contenido Subir videos Organizarme También De rápido Les cuento Que este nuevo Trabajo Pues me encanta Me gusta Y me han dado La facilidad Para poder Seguir Aprendiendo Más Para estudiar Un poquito Más Entonces Ahorita Estoy cursando Un diplomado Y pues Me está quitando Un poquito De tiempo Y los fines De semana Estoy cursando Una certificación Y pues bueno Pues la verdad He estado Con el tiempo A full De trabajo Full Y pues Me ha costado Me ha costado Un poco Grabar Me ha costado Organizarme Pero Lo que si no quiero Y lo que tengo Muy en cuenta Y muy decidido Es que no quiero Abandonar el canal Aún así Suba Un video Cada Seis meses Pero no lo pienso Abandonar No pienso Abandonar Este canal Porque Lo que hago Lo hago De todo corazón Lo hago Con toda sinceridad Con toda honestidad Y Yo lo veo Para Dejar mi granito De arena Yo quiero aportar Este granito De arena Porque La verdad El ASMR Me ha dado Absolutamente Todo Y pues bueno Yo quería aportar Y por eso No pienso Dejar este canal Entonces Pues muchísimas Gracias Por haber estado Por acá Espero Pase una muy buena Mañana Tarde o noche Dependiendo Cuando estén viendo Este video Y espero Les pueda Relajar Nos vemos En el siguiente video Tarde o noche Tarde o noche Gracias por ver el video.